Los delegados de Acoruña no van a promocionar el acuerdo con Desocupa. El número 2 de Euskadi también está en contra y habla de deriva ultra. Cada vez son más los críticos con este convenio suscrito con Desocupa para formar policías en defensa personal. La sección provincial de Acoruña ha sido la última en desmarcarse del acuerdo con Desocupa. Hemos acordado que nosotros no vamos a participar en estos convenios, no vamos a dar estos cursos. Los delegados consideran que dentro de la policía hay formadores competentes y piden un cambio de rumbo y un cambio de caras dentro del sindicato, incluida la dimisión de la actual secretaria Mónica Gracia. Hemos pedido que se haga lo antes posible un congreso extraordinario. En la misma línea, el número 2 de Euskadi ha renunciado a su cargo y a su condición de afiliado. Acusa al sindicato de estar tomando una deriva ultra. Tengo nada que ver con este tipo de pactos y la imagen que traslada este grupo a mí me resulta una imagen ultra, no me gusta. Voces discordantes que han abierto una brecha interna en el sindicato SUB, el más antiguo del cuerpo. Los más críticos recuerdan que Desocupa ha sido denunciada por sus métodos que promueven la discriminación y el odio. Interior está estudiando los términos de este convenio, que no es homologable ni está reconocido por la dirección de formación. Muy real, o sea...